El Saúd Arana, biólogo acuicultor de Alabama, Estados Unidos, ha sido el encargado de explicar a un amplio grupo de piscicultores de Barranca, Bermeja, los alcances de una nueva práctica innovadora en su país. Ustedes pueden tener hasta de dos y medio hasta tres veces más producción en biomasa que un estanque tradicional y con eso pueden incluso llegar hasta niveles de exportación en la región. Luis Felipe Lesme, funcionario de la Secretaría de Agricultura del Distrito, se ha sumado a dicha exposición de los beneficios de esta técnica. Bueno, el papel de la Secretaría de Agricultura en este momento es el apalancamiento del crecimiento del sector productivo piscícola en Barranca, Bermeja y en la región. No solamente para Barranca, Bermeja, sino otros municipios como Antioquia, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, El Carmen, que se está uniendo, se está fortaleciendo el sector productivo piscícola con la innovación tecnológica de nuevos sistemas como es el IBER, y se ha apoyado por la empresa privada. Los piscicultores locales han mostrado su complacencia por los conocimientos que han podido adquirir con este encuentro. Vamos a vernos beneficiados con una mayor rentabilidad en nuestra industria. Además, con este tipo de proyectos y con este tipo especial de producción, vamos a tener un mejor control de toda la factoría y vamos a tener un mejor control de enfermedades y vamos a tener una mejor asistencia técnica. Más de 50 acuicultores de la región asistieron a esta cita con el fin de fortalecer uno de los sectores económicos más importantes de la región.